Bueno, el balance de este ciclo de conciertos de música y ciencia es fantástico. Esta noche también esperamos tener un teatro lleno, bueno, y especialmente espero lleno de inquietud para escuchar lo que va a ser este tercer concierto. Para hoy elegí las dos últimas sonatas de Beethoven y las combiné con obras que de algún modo tienen que ver con el trabajo del físico. Bueno, la gente se va a encontrar con un evento muy peculiar y yo voy a hablar un poco de física, en particular voy a hablar de dos temas. Uno es la física de partículas elementales, voy a hacer un breve resumen con una introducción a un tema que Horacio también va a ejecutar y luego acerca del movimiento browniano, también es un tema de física en el cual está basada una de las obras que él va a tocar. No sabía que había temas de música, habían sido llevados a tal avance de relacionarlos con la ciencia, con la física en particular. En alguna medida me sorprendió, pero Horacio es un conocedor de ciencia también, de tal manera que charlar con él era muy sencillo, era muy agradable. Nosotros tenemos una necesidad que es la de tener más estudiantes en ciencia y para eso hay que inculcarles que la ciencia es interesante, que puede ser divertida y que es muy útil también. Y combinar la ciencia con otras actividades culturales como la música me parece una idea fabulosa. Las futuras fechas serán el 6 de noviembre, el 20 de noviembre y el 10 de diciembre y van a estar acompañando el astrofísico Alejandro Gangui, el matemático Adrián Paenza y el físico Alberto Rojo. Y bueno, espero que todos lo estén disfrutando tanto como yo. Gracias. 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 Gracias.